...de desnudos, Tula Rodríguez confesó que recibió 3.000 dólares para posar completamente desnuda. Vamos a ver las imágenes y luego venimos con nuestra pregunta del día de hoy para poder compartir opiniones, amistades. No tiene problema en aceptar que recibió dinero de Janet Barbosa para mostrar los senos en televisión nacional. Es más, corrigió a la caja marquina y dice que no fueron 2.500, sino 3.000 dólares. La Rodríguez no se arrepiente de todo lo que fue capaz de hacer en su época de plumas y lentejuelas. Estaba en toda mi algarabía y todo el alboroto, ¿no? Y sí, ¿no? Pero no es un problema, no es algo que ahorita yo diga, ay, me quiero llorar. Bueno, fue lo que dicen. Yo creo que cuando uno es joven, no sé si está bien o está mal, porque cada uno hay que respetarla, respetarle a alguien que vea, ay, Tula, te pasas, ¿no? Pero para mí en ese momento era, creo que un concurso. Para su etapa de veinteañera considera que estuvo bien, pero ya no volvería a despojarse de sus prendas. Así reciba una atractiva propuesta de la revista Soho. Yo por lo menos ahorita no me provoca, no deseo, no quiero. Javier Carmona ha permanecido alejado de este tema y es que la pareja vive en una burbuja para evitar líos. Ni siquiera lo hemos conversado. No, Javier, no es un tema en que esté pendiente de estas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, no es que vivamos en una burbuja, pero la verdad es que mi casa como que está flanqueada, o sea, no... Hay cosas que no nos molestan. Después de todo lo que ese hombre y yo hemos pasado, ya lo que venga ahora ya ni siquiera se conversa mucho. Cada que aparece en la caja boba no es porque se le haya ocurrido contar detalles de su vida, así porque sí. Un evento siempre está detrás. Así que este jueves voy a estar bailando con Camagüey, con la Nobel en Rústica de Barranco y ahí voy a estar animando un ratito la salsita. Yo voy a estar este jueves, el otro jueves yo no sé quién va a estar, tanto que friega. El otro jueves yo no sé quién me van a contratar, pero este jueves estoy yo, nada más. Si tienen que seguir contigo, ya, pues no, hablemos de business. Claro, porque no fastigue, Genaro, que está que me mira con su cherry. Claro.